¿Qué tal? Saludos cordiales de parte del oso.com No podía dejar de pasar por alto Mi agradecimiento a todos que siguen a través del canal de live Y a través de mezca web con el oso.com Muchas gracias, muchas gracias Siempre aportando un granito de arena No me la sé toda Pero siempre tratando de llevarle algo positivo Algo divertido en el sentido Que podamos aprender que todo es posible Con buena fe, buen ánimo y buen entusiasmo Siempre deseándole lo mejor a las demás personas Amándonos siempre Siempre con esa actitud positiva Podemos seguir adelante